Aquí estamos de vuelta con un nuevo resumen semanal con toda la información relevante que tuvimos de Playstation entre el 12 y 18 de marzo para que estén al corriente de las noticias, rumores, lanzamientos recientes, ofertas y qué títulos podemos esperar para la próxima semana El actor Johnny John Bosch publicó a través de sus redes sociales una serie de imágenes junto a su compañero y colega Ruben Langdon mientras realizaban un proceso de capturas de movimientos faciales De buenas a primeras, esta información puede que no sorprenda a nadie pero el detalle que debemos de tomar en cuenta es de que ambos actores han sido los encargados de la captura de movimientos de Dante y Nero de Devin Maycroix Pero el asunto que sorprende más de todo esto y nos hace pensar que podríamos estar ante el anuncio de un nuevo Devil May Cry es que a tan solo unas horas de ser publicadas las imágenes antes mencionadas estas fueron retiradas sin explicación alguna ¿Por qué razón podrían haberla retirado? Seguramente porque alguien lo solicitó para evitar sospechas y seguramente tendremos noticias antes de lo esperado Tras el éxito de Oddworld New Fantastic han anunciado mediante teaser un juego completamente nuevo para la saga se trata de Oddworld Soulstorm título que llegará en 2017 y corre a cargo de una colaboración entre los estudios Oddworld Inhabitants y Frima Studio responsables de Charity No obstante aseguran que el desarrollo de Oddworld Soulstorm se trata de una producción indie triple A que por un lado contará con el nivel de producción que podemos ver en Oddworld New Fantastic aunado al modo en esencia indie de Lanning creador de la franquicia Oddworld y su equipo Lorne Lanning afirma que Oddworld Soulstorm es una oportunidad de quitarse una espinita y volver a contar la historia desde un ángulo muy diferente además que Soulstorm supondrá un viaje mucho más duro para él esta nueva entrega continuará con los temas habituales como problemas de contaminación críticas al capitalismo y con su mismo presentes desde los inicios de la saga de Ape The Division cuenta con una impresionante recreación de la ciudad de Nueva York misma que podemos recorrer con gran libertad sin embargo algunos o muchos habrán notado de que hay ciertas zonas icónicas de esta ciudad que no están presentes en el mapa del juego como es el caso del famoso Central Park muchos rumores recientes apuntan a que Ubisoft planea incluir en una nueva actualización gratuita una ampliación del mapa de Nueva York y con ello podremos visitar el icónico parque de la ciudad en The Division de momento estos solo son rumores y por ende no podemos asegurar que esto vaya a suceder con seguridad por lo que deberemos esperar a que Ubisoft se pronuncie o haga un anuncio oficial al respecto según una filtración hecha por un respetado sitio web de noticias de videojuegos japonés Final Fantasy XV podría estar llegando a las tiendas el 30 de septiembre de 2016 a Playstation 4 Square Enix aún no ha dado una fecha definitiva para el lanzamiento de este título pero estamos a menos de dos semanas de conocerlo ya que anunciaron que lo harían el próximo 30 de marzo durante el evento Uncovered Final Fantasy XV algo así como Final Fantasy XV al descubierto que se llevará a cabo en el Shrine Auditorium de Los Ángeles y para aquellos que no podamos asistir a dicho evento tendremos la oportunidad de verlo en la red mediante una transmisión en vivo que realizarán a nivel mundial Este mes ha comenzado una nueva campaña de acceso gratuito para los exjugadores de Final Fantasy XIV quienes podrán entrar al MMORPG gratis durante 96 horas entre el 14 de marzo y concluyendo el 13 de abril a medianoche Para poder participar en dicha campaña deberán ser usuarios que previamente hayan comprado y registrado su copia de Final Fantasy XIV y sus cuentas deberán estar inactivas por al menos 30 días Una vez entrando al juego el tiempo comenzará a correr ininterrumpidamente hasta el cuarto día a las 11.59pm por lo que en caso de querer aprovechar al 100% esta promoción deberán conectarse por primera vez en el primer minuto del día y así podrán jugar hasta el último minuto del cuarto día Cabe mencionar que deberán tener el juego instalado y actualizado para poder disfrutar de los cambios y novedades que han llegado recientemente a Eorce Activision ha anunciado mediante un nuevo video que el nuevo videojuego de las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes desarrollado por Platinum Games subtitulado Mutantes en Manhattan llegará a Playstation 4 el próximo 24 de mayo un par de semanas antes que la nueva película de las Tortugas Ninja Fuera de las Sombras dirigida por Dave Green que se estrenará en cines el 3 de junio Mediante una imagen filtrada de No Man's Sky desde un evento previo podemos ver como serán los árboles de diálogo de esta aventura de ciencia ficción la imagen fue tomada desde un proyector por lo que debido a la distancia es imposible leer con claridad el texto de la conversación pero sí podemos apreciar claramente que el juego ofrece al jugador cuatro opciones a seleccionar durante una conversación durante esta presentación el representante de Hello Games utilizó un mando DualShock 4 por lo que podemos deducir que lo visto en las proyecciones ha sido reproducido desde la versión de Playstation 4 Digital Foundry ha hecho un análisis técnico de Brawl Force en su versión para Playstation 4 en la cual ha demostrado que el título llega a caer desde los 60 cuadros por segundo hasta los 15 cuadros por segundo haciéndose prácticamente injugable desde Digital Foundry afirman que esto se da en partidas de cuatro jugadores durante situaciones en las que hay muchas partículas efectos de explosión en pantalla y movimiento rápido pero hay dos cosas que mencionar al respecto por un lado estos bajones de framerate los hemos experimentado de primera mano en partidas de tan solo dos jugadores además de un molesto congelamiento de un segundo tras comenzar los niveles y también es ridículo que un juego con una estética tan simple sufra de estos bajones en un sistema que claramente tiene especificaciones muy superiores a lo que creemos puede exigir un juego como Brawl Force por lo que queda claro que el juego no está optimizado adecuadamente o puede que sea un port hecho con las patas para Playstation 4 Brawl Force utiliza el motor gráfico Unity con el cual también fue creado otro de los incentivos de Playstation Plus de este mes nada más y nada menos que Galaxy Z el cual también cuenta con su parte de problemas o sea que aparte de ser uno de los peores meses en cuanto a juegos gratis para Playstation Plus los juegos que dieron cuentan con problemas gracias Sony por nada El año pasado la modelo Lindsay Lohan demandó a Take Two editora de Grand Theft Auto V por supuestamente utilizar una de sus fotografías y su imagen como referencia para uno de los artes más conocidos del juego esta demanda ha dado ahora un giro dramático en contra de Rockstar y 2K Games debido a que el juez neoyorquino John Kennedy acaba de fallar a favor de Lindsay Lohan permitiendo que el caso y la demanda sigan adelante y ha rechazado la objeción de Take Two en la que alegaban que Lohan había esperado demasiado tiempo para presentar dicha demanda y por ello se encontraba fuera de plazo según las leyes estadounidenses pero el juez considera que la imagen se mantiene en el juego con lo que Lohan sigue siendo parte involuntaria de él mismo Tras la primera actualización que IO Interactive lanzó esta semana para el capítulo 1 de Hitman que en Playstation 4 cuenta con problemas como desaparición de objetos comprados o añadidos por la reserva caídas frecuentes del servidor e inestabilidad general entre otros ahora aseguran que están trabajando duro para corregir los errores que la actualización trajo al título de la gente 47 cuanto antes pero entonces pregunto ¿de qué demonios sirven las betas si los juegos siguen lanzándose con los problemas que reporta la comunidad? lo único bueno de todo esto es que es un juego episodico y los que hayan comprado el primer capítulo seguramente no le darán más su dinero a IO Interactive por un segundo capítulo por lo menos hasta que los errores en el primer episodio sean corregidos al 100% y la desarrolladora demuestre que en realidad quiere dar un producto de calidad y no solo busca abusar de los fanáticos de la saga mediante un comunicado hecho por Chris Charla director de ID Xbox reveló que tienen planes de permitirle a los desarrolladores la opción para hacer que el modo online de sus juegos pueda conectarse con las redes de PC e incluso otras consolas tras estas declaraciones por supuesto que todo mundo echamos a volar nuestra imaginación y pensar que podía haber juego cruzado online entre Playstation 4 y Xbox One por supuesto que no tardaron en preguntar a Sony que es lo que opinaba al respecto a lo que contestaron que en Playstation ya se ha explorado estas opciones en el pasado y ellos están como quien dice abiertos a la nueva posibilidad ya que lo han hecho con juegos como Rocket League y Final Fantasy 14 en los que hay juego cruzado actualmente entre Playstation 4 y PC pero también están Final Fantasy 11 que cuenta con juego cruzado entre Playstation 2, PC y Xbox 360 por supuesto que nos agrada la idea de que los jugadores podamos interactuar con usuarios de otras plataformas y finalmente sean derribados los muros virtuales que nos separan pero también estamos muy seguros que esta propuesta no pasará más allá de un par de títulos aunque esperamos estar completamente equivocados por el bien de los gamers alrededor del mundo Finalmente y como se esperaba Sony ha anunciado el precio y salida de Playstation VR durante la conferencia dedicada al dispositivo de realidad virtual durante la Games Developers Conference Playstation VR llegará en octubre de este mismo año y su precio será de 399 dólares americanos tomando en cuenta que para poder utilizar el dispositivo es necesario contar con una consola Playstation 4 la cámara y uno o de preferencia dos mandos MOVE después de que los usuarios estuvieron cuestionando Sony sobre esto decidieron anunciar un segundo paquete de Playstation VR que incluye el casco de realidad virtual la cámara dos mandos MOVE y el juego PSVR Worlds por 499 dólares Playstation VR como les habíamos comentado antes cuenta con una unidad de procesamiento externa la cual se encarga de unificar la experiencia que ofrecerá el sistema operativo de Playstation 4 con las capacidades tecnológicas de la realidad virtual todos los juegos tienen que desplegarse a 60 cuadros por segundo pero lo óptimo es que se muevan a 90 o 120 FPS para que nuestra vista no tenga problemas y perciba una experiencia totalmente fluida es posible enviar audio y video a la unidad procesadora de manera independiente de forma que podemos estar visualizando algo en Playstation VR mientras que en la televisión se reproduce algo distinto la unidad procesadora también será la encargada de procesar y decodificar el audio 3D y renderizar las pantallas sociales recortándolas y escalándolas para que no se vean los bordes al ser Playstation VR el casco de realidad virtual más económico del mercado las preventas están literalmente volando y en tan solo dos minutos se agotaron las existencias en Amazon en Reino Unido Alemania y Francia del mismo modo se dispararon las ventas de Playstation Camera y Playstation Movie al día de hoy se encuentran en desarrollo más de 6 cascos de realidad virtual y esto no nos da buena espina considerando que existe la posibilidad de que no sean compatibles los juegos de uno con otro excepto en los casos que utilizan la misma plataforma como sucede en PC con Oculus Rift y el recientemente anunciado ZulonQ ¿Qué va a pasar entonces? ¿Estarán sujetos los dispositivos de realidad virtual a las exclusivas que lancen sus plataformas? ¿Harán compatibles los juegos con múltiples cascos de realidad virtual y tendremos que lidiar con problemas entre el funcionamiento de uno y otro? Lo mejor es tomar todo este asunto con cautela y de estar interesados en algún dispositivo de realidad aumentada esperar unos meses para ver qué es lo que tienen que ofrecer porque de momento aunque Playstation VR sea la más económica tampoco podemos decir que es barato o accesible para todos Actualmente existe un free to play o juego gratuito de la saga bélica de disparos en primera persona Call of Duty en China se trata nada más y nada menos que de Call of Duty Online título que concentra algunos de los mejores mapas y armas de la franquicia desarrollado por Activision y Tencent Holdings que por supuesto cuenta con actualización de contenidos de forma periódica y de momento solo está disponible para PC porque Activision perdió una disputa legal por los derechos de publicación en consolas Xbox 360 PS3 y Wii en China pues ahora parece que Activision tiene planes globales para este producto o por lo menos es lo que podemos esperar si tomamos en cuenta que la compañía se encuentra buscando un encargado de marketing para expandir Call of Duty Online presuntamente a nivel mundial por supuesto que no podemos dar esto como un hecho pero si podemos confirmar la búsqueda de dicho personal por parte de Activision así que a cruzar los dedos y esperar a que no solo llegue a nuestro territorio sino que también lo haga a consolas PlayStation Rockstar Games ha anunciado que ya está disponible en PlayStation 4 la nueva actualización Lowriders Custom Classics para Grand Theft Auto Online introduciendo tres nuevas personalizaciones en Venice Original Motor Works han agregado un nuevo fusil compacto y la escopeta de dos cañones recortados al stock de Ammunation nuevas prendas 16 nuevos tatuajes 3 nuevos peinados para cada sexo y el nuevo modo adversario Sumo 2K Games ha anunciado que tras la llegada de Battle Born a PlayStation 4 el próximo 3 de mayo recibirá 5 nuevos héroes totalmente gratis ampliando el plantel a un total de 30 recibiremos nuevas actualizaciones con nuevos modos de juego nuevos mapas sin costo alguno parches con ajustes de balanceo y más pero Battle Born también contará con 5 DLC de paga que incluirán una nueva misión de la historia skins y provocaciones cada DLC se venderá por separado a 4 dólares con 99 centavos o bien podremos obtenerlos todos con el pase de temporada de 19 dólares con 99 centavos esta semana volvió a sonar la posibilidad de que Bioshock llegue a PlayStation 4 mediante una remasterización diagonal recopilación que incluiría Bioshock 1 Bioshock 2 y Bioshock Infinite en esta ocasión una cadena de tiendas taiwanesa ha sido la encargada de disparar las alarmas listando Bioshock The Collection con una imagen que sería posiblemente la portada de esta nueva recopilación por desgracia la tienda no ha filtrado ninguna posible fecha de lanzamiento y por supuesto 2K Games no ha hecho ningún tipo de declaración ya sea para confirmar o desmentir este hecho pero esperamos que estos excelentes juegos por supuesto lleguen a PlayStation 4 finalmente DICE ha confirmado la fecha definitiva para la llegada del primer DLC de paga para Star Wars Battlefront por lo que a partir del martes 22 de marzo estará disponible para los poseedores del pase de temporada del juego borde exterior por lo que podrán disfrutar del nuevo contenido dos semanas antes del resto de los usuarios que deberán esperar hasta el 5 de abril este nuevo pack llegará a todas las versiones del juego y con él se añadirán cuatro nuevos mapas palacio de Java taller de palacio definiría de Zorozu y canales de Zorozu ahora podremos controlar a los personajes y el noob y grido llegará el nuevo modo escolta en el que el objetivo principal de los rebeldes será defender y llevar una nave flotante repleta de recursos al punto de extracción antes de que el tiempo se agote mientras que el imperio buscará impedirlo a toda costa habrá nuevas armas nuevas cartas estelares como el estimulante de adrenalina la pistola de dispersión la granada de dióxsis y se ha ampliado el límite de nivel que podremos alcanzar de 50 a 60 el precio para este DLC que fue confirmado la semana pasada es de 14 dólares con 99 centavos y forma parte también del pase de temporada del juego que tiene un precio de 49 dólares con 99 centavos Bungie acaba de confirmar que nos tiene preparada una actualización para Destiny el próximo 12 de abril y con ella se extenderá el nivel máximo por luz se añadirá una nueva aventura incluyendo el asalto calis plagado y todo tipo de equipamiento nuevo habrá importantes actualizaciones para el crisol y un compendio de nuevos desafíos en el PBE en la web oficial de Bungie han publicado los horarios para las transmisiones oficiales que llevará a cabo los días 23 y 30 de marzo y una más el 6 de abril en punto de la 1 de la tarde tiempo del centro de México durante las cuales nos mostrarán a fondo todas estas mejoras a través de su canal de Twitch en www.twitch.tv diagonal Bungie el juego más recomendable recién llegado de esta semana a consolas Playstation 4 es Salt and Sanctuary un RPG de acción side scroller de Sky Studios que nos da la sensación de estar jugando un Dark Souls en 2D que además cuenta con juego cooperativo jefes desafiantes y un nivel de dificultad alto en general este martes llegó a Playstation Store la Naughty Dog Sale con descuentos de hasta 85% en varios títulos de las sagas Uncharted Last of Us y Jack and Daxter entre los que les recomendamos la Nathan Drake Collection y Last of Us Remastered para Playstation 4 Uncharted 1, 2, 3 y Last of Us para Playstation 3 y para Playstation Vita la colección de Jack and Daxter cabe mencionar que estos descuentos estarán vigentes solo hasta la medianoche del lunes 21 de marzo Para la próxima semana se espera la llegada del jueguito de conducción arcade Trackmania Turbo y el DLC de Fallout 4 que nos permitirá crear a nuestros compañeros robot Automatron De nuestra parte esto fue todo y los esperamos con un nuevo resumen la próxima semana No olviden dejar sus comentarios pulgares arriba suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!